Y también México trata de sobrevivir al terremoto cuyo trágico saldo de víctimas mortales se eleva ya a más de 300. Los equipos de búsqueda siguen excavando en peligrosas montañas de escombros todavía con la esperanza de encontrar a sobrevivientes. La agencia Reuters tiene los detalles. Casi una semana después todavía hay esperanza, la que ha dado muchos su rescate, el de este perro sacado bajo los escombros con vida. Por eso las calles continúan llenas de voluntarios. ¿Cuántos años tienes? 24. De quienes no han parado ni un momento de trabajar codo con codo con los servicios de emergencia. No me podía quedar sentada en mi casa viendo cómo todos mis compatriotas están sufriendo. Y para que su trabajo sea efectivo, aquí han recibido la formación necesaria, cómo trabajar entre tanta destrucción. Mejor saberlo y nunca necesitarlo que necesitarlo y no saberlo. Todavía hay 10 edificios en la capital donde se cree que hay gente atrapada, como este, donde podría haber cerca de 50 personas. Aquí más que máquinas, el trabajo es manual para no provocar más derrumbes, solidaridad en la calle y con los que se han quedado en ella. En esta localidad muy cercana al epicentro, 100 edificios se vinieron abajo y cerca de 10.000 sufrieron graves daños. Sus inquilinos necesitan ahora de todo, como ellos. Mascotas que llegan a convertirse en héroes. En rayos de esperanza, entre tanto dolor.